Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Estamos en el Maná de la Torá, hablando acerca de los derramamientos de la sangre de Yeshua. Hoy estamos en el sexto derramamiento, donde sus pies fueron clavados en el madero. Salmos 22, versículo 16, nos dice así, me horadaron las manos y los pies. La pregunta es, ¿con qué propósito fueron clavados los pies de Yeshua allí en el madero? Bueno, básicamente por dos propósitos. Lo primero, para que nosotros como creyentes en Yeshua podamos andar y estar siempre en el propósito perfecto, en el centro del plan divino. Por eso el Eterno nos declara que sus caminos son más altos que los nuestros y debemos de buscar esos caminos para nuestras vidas. Segundo propósito es para que venga el juicio divino sobre aquellos espíritus inmundos de las tinieblas que operan en las naciones, llevándolas a la perdición eterna y nosotros formamos parte del pueblo que debe de llevar las buenas nuevas del evangelio y por eso tenemos que clamar esta sangre para que todo obstáculo del enemigo sea parte del medio nuestro para que tengamos libertad para poder predicar con poder este evangelio del reino. En Colosenses 2, versículo 15, Pablo decía, y despojando Yeshua a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así que cada vez que clamamos por esta sangre de los pies clavados de Yeshua en aquella cruz estamos proclamando ese triunfo, esa victoria donde Yeshua despojó y exhibió públicamente a los principados y potestades a las huestes de maldad que se oponen a la predicación del evangelio del reino. ¿Qué aplicación tiene esta sangre de Yeshua? Puedes preguntarte para mi vida, para mi hogar, por ejemplo. Bueno, cuando nosotros necesitemos ubicar nuestra vida en el propósito y en el plan perfecto del eterno para nosotros, cuando querramos profundizar más en nuestra vida de discipulado, de servicio en el ministerio del Señor, es que podemos estar clamando por esta sangre que Yeshua derramó cuando sus pies fueron clamados en el madero. También cuando necesitemos crecer en el desarrollo de la visión del reino para nuestras vidas, para nuestro ministerio, aquello que nosotros podemos aportar para la extensión del reino de los cielos en este mundo y particularmente en la zona donde vivimos. Proverbios 4.26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Así que la senda de nuestros pies, cuando clamamos por esa sangre de los pies clavados en el madero, es que podemos revisar los caminos que tenemos y podemos recibir más luz de la palabra del eterno, más luz para el plan que tiene el eterno para nuestras vidas y podremos andar, como decía, por esos caminos suyos que son más altos que los nuestros. También podemos aplicar esta sangre cuando necesitemos desalojar espíritus de maldad que operen en diferentes regiones o territorios, porque es necesario que nosotros podamos orar y clamar esta sangre para que puedan intervenir también los ángeles del Señor y librar esas batallas espirituales en los aires. Génesis 3.15 nos dice, y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya y ésta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. El calcañar es el talón y justamente por estos pies clavados de Yeshua al madero es que nosotros podemos proclamar esta victoria sobre las serpientes, sobre Hasatán y podemos mediante esta victoria en la cruz, como creyentes, como discípulos, también recuperar esa autoridad para hollar serpientes y demonios. Lucas 10.19 dice, mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Y cuando él estaba declarando esta autoridad que nos ha sido dada para hollar, que quiere decir pisar con fuerza, destruir la cabeza del enemigo, es porque tenemos esta sangre preciosa que podemos aplicar contra esos enemigos espirituales y derrotarlos en todo momento, en cada día de nuestras vidas. Hay tres beneficios poderosos de esta sangre de Yeshua. Lo primero es que nosotros podemos afirmar nuestros pasos o también los de algún ser querido o algún hermano en la fe, si nosotros clamamos por esta sangre para que nuestros pasos, como digo, sean afirmados en los propósitos y en los planes que el Eterno tiene para nuestras vidas. Lo segundo, o el segundo beneficio, es que nosotros podemos afirmarnos y crecer en la visión espiritual del reino. Nuestros ojos espirituales serán abiertos y podremos entender más, con más profundidad, cuál es el llamado, el ministerio, la tarea que el Eterno tiene para nuestras vidas. Lo tercero como beneficio para nosotros es que podremos traer ese juicio del Eterno, que hemos leído precisamente hace un momento, allí en Colosenses 2.15, podremos traer ese juicio contra esos espíritus de maldad que se oponen a la predicación del Evangelio de Yeshua, lo que conocemos como la Gran Comisión. La sangre que brotó de los pies de Yeshua tiene ese poder para ubicarnos en el camino correcto, tiene el poder para que podamos cumplir el propósito perfecto del Eterno a través nuestro. Isaías 55.8 dice, Así que hay unos pensamientos, hay unos caminos que no son nuestros, que vienen del cielo, del trono de la gracia, son mayores y más altos que los nuestros y esos son los que tenemos que perseguir y recuperar y tomar en nosotros, en nuestras vidas, para poder andar como creyentes victoriosos en Yeshua. Para acabar este devocional, vamos a hacer una oración, clamando hoy y diciendo, Amado Señor, hoy aplico el poder de la sangre que brotó de tus pies clavados y te agradezco porque por esa sangre puedo caminar en los caminos del Padre. Tal y como lo hizo Enoch, puedo andar por el único camino que me conduce al Padre. Puedo andar con libertad por la senda correcta que es Yeshua. Y puedo relacionarme con el Ruach de Santidad, que es mi guía fiel para llevarme a cumplir la voluntad divina para mi vida. Gracias porque puedo caminar, confiado con la seguridad de que nunca me saldré de tu propósito. Por la sangre que brotó de los pies clavados de Yeshua, hoy voy a ahollar, a pisar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y declaro y creo que nada me dañará. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Hasta mañana, hermanos, hermanas, familia. Shalom, shalom.